Ejejejejejeje Tenemos la Liga, tenemos la Copa Tenemos todo que se decide hoy Tenemos 7 partidos en la Liga, ¿vale? De los 7, 4 en casa ¿Vale? Cosa que está bastante, bastante bien Nos queda jugar fuera contra Leganes, contra la Real Sociedad y contra Sevilla Y partidos en casa contra Celta, Barça Eh... Sí, Atlético de Madrid, Granada Sí, 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 no sé, me había liado También tenemos la Champions Tenemos los cuartos de la Champions, ¿vale? Tenemos el partido de vuelta de cuartos contra el Salke Tenemos un 0-1 de la ida Que no está mal Y tenemos ese partido de vuelta en casa Semifinales y final, pues ya la veremos y si llegamos Y también tenemos la final de la Copa de Reyes En la que jugamos en casa contra el Barça Pinta bien Pinta bien, pero no hemos ganado nada ¿Vale? No hemos ganado nada A falta de 7 partidos en Liga, sacamos 4 puntos Al Barça y a Madrid, a los 2 Y tenemos el primer partido contra el Leganés Justo antes de enfrentarnos al Salke En la Champions, así que Equipo suplente Y a por el partido, vale A por el partido contra el Leganés Sacamos 4 puntos, vale 4 puntos, 7 partidos son 21 4 puntos no es mucho, vale Nos los pueden remontar, así que Más nos vale ganar al Leganés Y sobre todo ganar los 4 partidos en casa Alex Cespón hace el primero Alex Cespón hace el primero del partido Alex Cespón es que ha sido su temporada, eh Ha sido su temporada Calabresa hace el segundo El problema Centurión marca de penalti, vale Nos habíamos puesto con 2 goles de ventaja Ahora solo tenemos uno A Bendaño expulsado Espérate que se lía Vale, no se lía, menos mal Eh, iba a decir que el problema De Alex Cespón Alex Cespón, después de la temporada que ha hecho Sería candidato a jugador de Leyenda El problema Es que el rendimiento de esta temporada No lo han tenido las dos primeras Entonces Ahí pierde puntos Ahí pierde puntos, vale Y hay otros jugadores que han sido más regulares Como el caso de Oscar Parra o de Nacho Que han sido muy regulares durante las tres temporadas Algunos han tenido temporadas mejores Temporadas peores Pero han sido los dos muy regulares Durante las tres temporadas No se que va a ser el jugador de Leyenda, vale A día de hoy tengo que decir Que con las dos temporadas Con las dos primeras temporadas El jugador con mejor valoración Sin tener en cuenta la encuesta De la que hablaremos en el siguiente episodio Sin tener en cuenta la encuesta El mejor jugador con las dos primeras temporadas Es Eduard Cobal Sí, en serio Y sí Quizá no debería haberlo dicho Lo he dicho, total Con la tercera temporada Me imagino que va a cambiar todo También en el próximo episodio Como digo Os comentaré la encuesta Porque sí, va a haber una encuesta En la que vais a votar Ya hablaremos Vais a votar Vais a votar vosotros Vais a elegir las valoraciones De cada uno de los jugadores Vale, así Así en general En resumen Os lo puedo decir Os lo puedo comentar así Y como digo En el próximo episodio En el último Hablaremos sobre Sobre esa encuesta Y sobre el jugador de leyenda Y sobre todo No he podido leer comentarios No sé si queréis Uno, dos, tres Ya lo veremos, vale Hay tiempo, vale Porque tenemos que acabar la serie aquí Y después tenemos que acabar la otra Marcado Oscar Parra Empata en bolo Marca Nacho Marca Nacho Ahora mismo Es el que tiene que meter dos Oscar Parra y Nacho Los líderes de este equipo Los que nos están llevando A la gloria europea Dos a uno Dos a uno Ya no nos va a remontar Es aunque ni de coña Oscar Parra Que hace el tercero Y que nos lleva A las semifinales Semifinales donde vamos a encontrar Al Manchester City Y a otros dos Y a otros dos Que vamos a ver En cuanto avancemos Y lleguemos al partido Contra el Atlético de Madrid Vemos la clasificación La liga Cuatro puntos con el Barça Cuatro puntos con el Madrid Ocho Con el Atlético de Madrid Y ahora sí Vamos a ver Quien es nuestro rival En semifinales Es el Manchester City ¿Vale? Los otros dos Creo que iban a ser Barça y Chelsea Vamos a comprobarlo La vuelta en casa Me gusta Me gusta jugar La vuelta en casa Y diría que la otra eliminatoria Es un Barça-Chelsea ¿Vale? Comprobémoslo Comprobémoslo Efectivamente Barça-Chelsea Es la otra eliminatoria Bien Premio 6 millones y medio Por llegar a semifinales Correcto Y ahora nos enfrentamos Al Atlético de Madrid ¿Vale? Volvemos a la liga El equipo titular Acaba de jugar Champions Pero no está No está muy mal Así que va a jugar En liga Bueno, espérate Espérate Vamos a mirar el calendario Porque claro Antes no estaban las Champions Ahora sí están las Champions Si las Champions Puede dar problemas Sí, puede darlos Puede darlos No, venga Creo que vamos bien Creo que si vamos con los titulares No va a haber ningún problema Así que nada Vamos allá Lorca Atlético de Madrid Vamos a por la victoria ¿Vale? Vamos a por la victoria En este partido Frente al Atlético En casa Gol de Griezmann Minuto 6 No sería el primer partido Que ganamos Y que hemos empezado perdiendo Oscar Parra empata Y Guardia hace el segundo Guardia en su mejor temporada Vuelve a marcar gol Ahora frente al Atlético de Madrid Marca Nacho el tercero Goles de los jugadores Ahí del tridente ofensivo Claro que sí Joder Andrade hace el cuarto Reventamos Al Atlético de Madrid Y seguimos soñando Con el triplete A ver Este partido tampoco Nos habría dejado fuera Pero Soñamos más fuerte Porque ahora mismo Estamos 7 puntos El Madrid y el Barça No han jugado Y son 7 puntos 7 puntos Quedan 5 partidos de liga 5 partidos de liga Quedan 2 en casa 2 fuera 3 en casa 2 fuera 3 en casa Es bueno eso Hay que tener en cuenta Que uno de los que Uno de los de casa Es contra el Barça Clave ganar ese partido Lo veremos Lo veremos ahora Pero es clave Muy clave ganar ese partido Vamos contra Granada ¿Vale? Yuri contento Por su presencia En el once del Lorca Yuri por ejemplo Estuvo una segunda temporada Increíble Esta temporada Se lesionó al principio Y no ha cogido No ha cogido nivel No ha cogido nivel Yuri Alejandro Vázquez Le pasó lo contrario ¿No? Empezó fuerte Muy muy fuerte Alejandro Vázquez Pero se lesionó Y ahí perdió Perdió completamente ¿No? No creo que haya Un centrocampista En el jugador de leyenda Si acaso Lo habrá Si acabamos eligiendo tres Bueno Vemos que Barça y Madrid Tienen un partido más Y están tres puntos por debajo Tienen un partido más Y están tres puntos por debajo Si ganamos al Granada Nos ponemos a seis Si ganamos al Granada Nos ponemos a seis A falta de cuatro partidos Lo que son doce puntos Creo que estamos yendo muy rápido Creo que sí Pero es que tío Ese No sé Hay que Hay que darle tío Álvaro marca Y Álvaro vuelve a marcar Claro que sí tío Claro que sí Doblete de Álvaro No espérate Si todavía hace un hat-trick Siendo de defensa Yuri de penalti Yuri el desaparecido Vamos a llamarlo así Porque Bueno pues Yuri Igual Deja de estar desaparecido Y aparece en el momento clave Hostia Si llegara meter otro penalti más Habría sido ya la hostia 4-0 Doblete de Yuri Doblete de Álvaro Y Yuri que vuelve Recuperar A uno de los mejores jugadores De la pasada temporada Para el final de esta No es ninguna tontería Recuperar a Yuri Para el final de temporada Con las semifinales De la Champions Los cuatro partidos de liga Que quedan La final de Copa No es tontería No es tontería Si Yuri recupera el nivel Puede ser muy importante Y nos puede dar mucho Informe del filial Me importa muchísimo Manager del mes Hombre No es que sea aquí La hostia Pero no está mal No está mal Están reconociendo Nuestro trabajo Jugador del mes Suárez Y vemos ahí Que el Barça se coloca 3 Que el Madrid se coloca 3 Que el Atlético No está ya en la lucha Por la liga Y que tenemos que jugar Con los suplentes Contra la Real Sociedad Por cierto He llegado a 92 de media Jugador con más media del equipo Ahí está Perfecto Y nos toca jugar fuera Contra la Real Sociedad La Real Sociedad El equipo que ha estado fuerte Toda la temporada Que está arriba Que está arriba La Real Sociedad Pero tenemos que jugar Con suplentes Después tenemos Champions Marca Martín Pastor Sale todo bien Está saliendo todo bien En este episodio Caldúa en patra Ahora es cuando nos gana La Real Vale Pero bueno Está saliendo todo bien De momento De momento Está saliendo todo bien Marca Xavi Enseñat Claro que sí Joder 1-2 Ahí estamos tío Ahí estamos tío Con los defensas Goleadores Un doble de Anteseador Otro goleador de Xavi Enseñat Y otra victoria más Contra la Real Sociedad Fuera de casa Y que nos deja Nos deja muy bien Nos deja muy bien posicionados A falta de 3 partidos De liga A falta de 3 partidos Lo tenemos muy bien De hecho estoy a 6 puntos Si gano Con 4 puntos Soy campeón ¿Vale? Con 4 puntos Soy campeón Y quedan 9 en juego Con 4 puntos Soy campeón Y quedan 9 La liga la tenemos ahí La tenemos cerca La liga Manchester City Ahora mismo El partido más importante De la temporada Es este Contra la City El partido más importante De la temporada Es este Contra el Manchester City En las semifinales De la UEFA Champions League Jugamos el miércoles Quiere decir que el martes Ya ha jugado alguien El Barça 1-2 Frente al Chelsea ¿Nos vamos a jugar Como contra el Barça? Es que tiene toda la pinta Tiene toda la pinta No La liga Nos la estamos jugando Contra el Barça La final de Copa Contra el Barça Y el Barça Ha metido un pie En la final De la Champions Nos estamos jugando Todo contra el Barça Joder Vaya tela Ya no lo podríamos Jugar contra el Madrid Por lo menos Si perdemos Pues mira Se gana el Madrid No lo sé Semifinales de la Champions Manchester City Lorca Primera participación En la Champions Y como mínimo Hemos llegado A semifinales Pero no nos vamos A quedar aquí No nos vamos A quedar aquí Primera parte Sin goles Marcar fuera Es importante Marcar fuera Es importante Alejandro Vázquez Alejandro Vázquez Sale Martín Pastoro Al campo Martín Que estás Estás apareciendo Estás apareciendo Martín No parece Pero el 0-1 No es malo El City No ha sido capaz De marcarnos En 90 minutos El 0-1 Es bueno Es bueno Hemos ganado Fuera Hemos ganado fuera Y ya estáis viendo aquí Cuidado Porque la Liga No está hecha Parece que sí Pero tenemos que jugar Contra el Barça Tenemos que jugar Contra el Barça En casa Y con los suplentes Porque evidentemente La Liga Todavía quedan Dos partidos De Liga Pero es que Después de este De la Barça Viene la vuelta De semifinales De Champions Y como comprenderéis Aunque perdamos La Liga Si no ganamos Este partido La Champions Es intocable Y la Champions La tienen que jugar Los mejores Y los mejores Acaban de jugar Están cansados Para este partido Imaginaos No se nos ponga a jugar Aquí también Sería ya Una locura Lorca Barça Vamos allá Antepenúltima jornada De Liga Si ganamos Lo tenemos casi Si ganamos Lo tenemos casi esto Carlos EZ Carlos EZ Si ganamos Lo tenemos casi esto Carlos EZ Y Carlos EZ Que vuelve a marcar Doblete de Carlos EZ Al Barça Que deja al Barça Sin opciones De ganar la Liga Alex Cespón Nunca fallas Nunca fallas Alex 3 a 0 Ganamos al Barça Destrozamos al Barça Y lo dejamos Fuera de la lucha Por la Liga Estamos A un punto De ser campeones De Liga Estamos A un empate De meternos En la final De la Champions Y estamos A dos victorias De ganar La final De la Champions La final De la Champions La final De la Copa Y de ganar El triplete 12 minutos De vídeo Estamos Como muy rápidos Muy acelerados A ver Realmente quedan 4 partidos 5 5 si no perdemos Creo que vamos rápido Pero bueno Da igual Si acabamos un poco antes Pues ya veremos Estadísticas Veremos todo Hablaremos un poco De lo que ha sido La serie Da igual Hay que ir ya Hay que ir ya Vamos contra el City Partido de vuelta De semifinales Hemos ganado En la ida Hemos metido Le hemos metido 3 al Barça Jugándose el Barça A la Liga Y con los suplentes Tenemos Que ganar a Manchester City Con no perder Con no perder Estamos en la final Si no perdemos Estamos en la final Si no perdemos Estamos en la final Silva de penalti Empata Alejandro Vázquez Que ha marcado la ida Que vuelve a marcar en la vuelta Cuidado Porque si el City marca Tenemos problemas Si el City marca Tenemos problemas Silva falla un penalti Menos mal Si el City Marca el segundo Estamos fuera Si el City marca el segundo Estamos fuera Ese gol del City No llega No llega Y estamos en la final Estamos En la final Para mi ya Pase lo que pase Hemos hecho una temporada histórica Y hemos hecho una temporada increíble Y aunque no hablemos los Champions Habremos hecho una temporada increíble Porque ahora Claro Ahora puede tocar La mítica Vale La mítica De que Nos toque jugar fuera la final Perdamos la final Y no ganemos el triplete Puede pasar Puede pasar Pero no Hay que No sé No hay que preocuparse Por eso Realmente Lo más difícil Es llegar a la final Ganar la final Depende De jugarla en casa Jugarla afuera Depende de eso Básicamente El Barça Ha ganado al Girona Pero ya no puede ganar la Liga Tiene 77 puntos Le saco 6 Y al Barça solo le quedan 3 El que todavía puede ganar la Liga Es el Madrid Y hay que intentar Evitar eso El Madrid aún puede ganar la Liga Si gana los dos partidos Yo pierdo los dos partidos Y habría que ver ahí No sé qué habría que ver ahí En diferencia de goles particular En Madrid recuerdo que me ganó 1-0 Tenemos ese partido aquí Y el partido El otro Acabó 2-1 Yo diría que en ese caso A diferencia de goles Particular Estaría igualada Habría que mirar la general La general la tengo yo ganada Quiere decir que soy campeón A no ser que Madrid Meta 20 goles en dos partidos Bueno a ver 20 goles tampoco Pero A no ser que Madrid haga una cosa exagerada Yo pierdo a los dos partidos Y Nada Un cúmulo Es un cúmulo de circunstancias Que no se van a dar Vamos contra Sevilla Vamos con los suplentes Porque quiero que los titulares Cierren la Liga Y porque además jugamos en casa Y para asegurar la victoria Mejor titulares siempre Suplentes Jugaréis vuestro último partido Ahora contra Sevilla Tenemos a rival en la final de la Champions Lo veremos ahora Será que pasa Casi seguro Y sobre todo lo más importante Si somos locales O visitantes Estamos ahora mismo A tres partidos del triplete Estamos a tres partidos del triplete Y uno de esos partidos No tiene por qué ser este contra Sevilla Puede ser el siguiente contra Celta Pero como he dicho antes Un empate nos vale para ser campeones Con el empate somos campeones Estamos empatando Con el empate somos campeones Y ahí está Somos campeones de la Liga Santander Por segunda temporada consecutiva Dos de dos Y tres linas de tres Contrando la de segunda división Bien Tío Bien 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 Vale la Liga Al final es lo más complicado Tienes que ser regular Bueno al final Bueno no te creas No es lo más complicado Pero si que tienes que ser Muy regular Y tienes que tener un buen equipo suplente Y nosotros hemos tenido Un buen equipo suplente Con un jugador Alex Cespón Que ha sido el pichichi Del equipo en Liga Un jugador suplente Ha sido el pichichi Del equipo en Liga Porque los titulares Estaban centrados En las otras competiciones En las que han llegado A la final Todos han cumplido Todos han hecho Una buena temporada Y ahora Queda rematarlo Queda rematarlo Tres partidos Quedan para acabar La temporada El último de Liga La final de Copa Y la final De la Champions Por cierto Este grupo de la Eurocopa Es una locura Ya me dirás De donde ha salido Este grupo Italia, Francia Y España Pero es que me estás contando Que grupo es este Ya lo veremos Eso en el siguiente episodio Pero No me parece normal El Barça Regresa el rival En la final Se veía venir Y el Barça Juega de local Podría pasar Podría pasar Ha pasado Y si no ganamos El triplete Pues bueno Ya sabéis por qué Es así Es así Es lo que ha tocado Es lo que ha tocado Yo no puedo hacer más Hemos hecho una temporada Increíble Y bueno Pues habrá que ver Si podemos ganar Esa final de la Champions O no También la final de Copa No hemos ganado La final de Copa No hemos ganado La Copa del Rey aún Solo hemos ganado De momento La Liga Liga que cerramos Con un Alejandro Vázquez Que ha recuperado El nivel completamente Le ha metido dos goles Al City en la eliminatoria Le marca ahora el Celta Alejandro Vázquez Ha recuperado clarísimamente El nivel Y eso es importante Ángel Martín Marca otro gol 2 a 0 Vamos a cerrar La Liga Con una victoria Frente al Celta Con 87 puntos Vale No son muchos De hecho ¿Cuánto conseguimos La pasada temporada? ¿Se puede mirar eso? Me gustaría comprobarlo No sé si se puede mirar No tengo ni idea No se ven aquí Las estadísticas Del club No realmente No se puede ver No no se puede ver Se ven Las estadísticas De toda la temporada No de No de la Liga El Aison Dos meses fuera No me jodas Tío Se va a perder Las dos finales Tío El Aison El que era Hasta hace poco El central Con más media Había tenido Más media Que Álvaro El Aison Nuestro central titular Se pierde El final De temporada Se pierde Las dos finales Bueno Tocaruncho Igual llega Para la final de copa Lo vimos Cuando se lesionó Eran dos meses Y por las fechas Igual llega Para la final de copa Igual tiene algunos minutos No lo sé Lo veremos ahora Pero el Aison Se tiene que lesionar En el último partido De liga De verdad ¿Por qué le haces eso? ¿Por qué le haces eso? 120 millones Por ganar la liga Has conseguido Un objetivo de liga Y ya está Perfecto Tío Hemos hecho una liga Muy muy buena Hemos hecho una liga Buenísima Willendocarruncho Se recupera Y seguramente Si puede que Salgan desde el banquillo En la final de copa La final de champions Bueno Realmente también Realmente también Vamos a seguir avanzando Vamos a hacer Algún entrenamiento Aquí más La convocatoria De la selección Por cierto Creo que está hecha Me han puesto antes Lo de la fecha límite Y tal Pero Creo que no me quería tocar nada Seguimos con los entrenamientos Vale Vamos a terminar la temporada Con las dos finales Y la verdad De verdad Monotemporada increíble Tío Ya pase lo que pase Las finales Bueno Pase lo que pase La final de la champions Mejor dicho Si perdemos la final de copa Así que va a ser una decepción Absoluta Pero perder la final de la champions Es Una anécdota Es una anécdota Y si Quedaría como que No hemos ganado la champions Si Por ese lado Pues No sería agradable Por así decirlo Pero Es lo que hay Ya conocemos este juego Y realmente lo complicado Es llegar a la final Hemos llegado a la final Y ya el juego Que haga lo que le dé la gana Tío El juego que haga lo que le dé la gana Nos ha tocado jugar fuera Es prácticamente imposible Pero Lo intentaremos Por supuesto Vamos a la final de copa Si Aquí se va Todo el mundo Que se vayan Que creéis Que me importan Estas alturas Tío De serie Que os vayáis Vemos aquí al equipo Disponibles Todos Menos El señor El Aiso Cuidando que Runcho No está al 100% Pero va a jugar Seguramente unos minutos En este partido Y vamos allá Este es nuestro equipo Este es el equipo Que nos ha llevado A esta final Que nos ha llevado A ganar la liga Dos veces consecutivas Eh Que nos ha llevado A dos finales De la copa del rey Consecutivas El equipo Con el que hemos ganado Una final de copa Y con el que empezamos Perdiendo con gol de Toliso En el minuto 3 Empata Alejandro Vázquez Alejandro Vázquez Que ha vuelto Para quedarse Ha vuelto En estos últimos partidos Para quedarse Dos goles al City Uno al centro En el último partido De liga Marca ahora La final de la copa del rey Joder Vamos Según de Toliso Tío Duro eh Duro Muy duro Según de Toliso Marca Yuri Empata Coutinho Tío no me jodas No me jodas Alejandro Vázquez Otra vez Doblete de Alejandro Vázquez Y doblete de Coutinho Tío Que pasa con el Barça Tío En penales En penales El Barça Al carrer Al carrer Tío Al carrer Sois conscientes De que antes Con los suplentes Les hemos metido Un 3 a 0 No entiendo este juego Decía que los centrocampistas Habían desaparecido En el final de temporada Y Alejandro Vázquez Aparece Y ha aparecido Para quedarse Ha aparecido Para quedarse En las semifinales De la Champions En la final de copa Con un doblete Y 5-4 en penaltis Tío Menuda locura Menuda locura De final de copa Tío Wow Wow Somos campeones Del doblete Vale Hemos cumplido Vale Ya hemos cumplido Para mí ya Hemos cumplido Hemos conseguido La liga Y hemos ganado La final Que teníamos en casa Ahora ya Lo que pasa En la final de la Champions Es soñar Soñar con una victoria Imposible Solo nos queda Soñar con una victoria Imposible Mensajes Premios al manager Manager del mes Nos ha faltado Darme el manager De la temporada No sé por qué No me lo han dado Pero bueno Vamos A la final Vamos al imposible Vamos al imposible Barça-Lorca Final de la Champions Contra Coutinho Coutinho Ha molestado Nacho 7 goles A un gol De ser el máximo goleador De la Champions Nacho ha hecho Muy buenas Champions Alejandro Vázquez También por ahí 6 goles Oscar Parra 5 Jugadores Los jugadores Más importantes De esta temporada Sin duda Alejandro Vázquez Fue muy importante En el comienzo Hasta que se lesionó Y ahora En este final Está siendo clave Está siendo clave Muy clave Sigamos soñando Sigamos soñando Hemos hecho Dos dobletes consecutivos Liga y Copa Sigamos soñando Es la final De la Champions Podemos hacer El triplete Sigamos soñando Tío Marca guardia Al Barça En la final De la Champions Empata Coutinho Coutinho Eres pesado Eres muy pesado Crack Eres muy pesado Sigamos soñando Hemos empezado Ganando la final ¿Quién nos dice Que no vamos a poder Marcar un segundo gol? Dale Lo dice Goretzka Lo dice Goretzka Lo dice Tío Goretzka Lo dice Había muchas posibilidades De que esto pasase Y ha pasado Y ha pasado El Barça gana la Champions Con un gol de Coutinho Otro de Goretzka ¿Y por qué ha jugado en casa? Si el Barça no juega en casa No gana esta final Ni de coña Hemos empezado ganando Con ese gol de Waria A la final de la Champions Y nos ha remontado El Barça Nos ha remontado Tío Vaya tela Vaya tela Tío Vaya tela Vaya tela En fin Acaba la temporada Hemos hecho el doblete No hemos ganado la Champions Por las razones Que ya habéis visto No hemos ganado la Champions Por eso Básicamente Y bueno Pues acaba la temporada Acaba una temporada Que ha sido histórica Ha sido increíble Hemos conseguido el doblete Hemos llegado a la final De la Champions Lo difícil es llegar A la final de la Champions Ganarla o perderla Depende De Un sorteo Entre ser local O ser visitante Nosotros cuando ser local En la final de la Copa La hemos ganado Nosotros cuando ser visitante En la final de la Champions La hemos perdido Contra el mismo equipo Equipo al que hemos ganado 3 a 0 con el equipo suplente Equipo al que ganamos Los dos partidos De la Supercopa Al comienzo de la temporada Equipo al que hemos ganado En la final de la Copa Del Rey Hace nada En fin El Barça El Barça ha sido campeón De la Champions Nosotros campeón De Liga y Copa En fin Campeones de Liga y Copa Bien Ha sido una serie Muy buena Ha sido una serie Muy buena Ya hablaremos De eso en el siguiente episodio Porque esto ya lleva 25 minutos No quiero alargarlo mucho más Pero si que vamos a ver Así un poco Las estadísticas Vale Así veis Los jugadores Que más partidos han jugado Los jugadores Que más goles han marcado Al final Triple empate Triple empate Impresionante Entre Alex Cespón Alejandro Vázquez Que se ha reenganchado Ya al final Y Nacho Con 20 goles Guardia también Su temporada Más goleadora Sin ninguna duda No 8 goles Cuando venían de marcar 2 goles En cada una de las Entreros temporadas Después en asistencias También vemos aquí A Nacho 13 asistencias Andrade Y Oscar Parra Con 9 le sigue Y en porterías a 0 Tenemos a Ripoll El Aison Y con 15 Tenemos a varios jugadores Entre ellos Yo Jugador que cierra la serie Con más media Soy un jugador Con más media del equipo Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Esta temporada Esta serie Como digo No sé cuándo será este vídeo Pero bueno El siguiente será el último Por la Eurocopa Hablaremos también de la encuesta Hablaremos de muchas cosas Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!